1 de diciembre, año 1990, nació el Trensic, Kendrick droga haciendo rap como todo un pedagogo Sigue retoneado y rapeado, no miren a los lados, que ando a la dieta de un padre muy sentado No es que esté relevado, ando repartiendo patas y pingas, sos como pacquiao Vieja chimbo se va a lavar la pantaleta, por eso que en la calle nadie la respeta Viven de una maldita porquería, de ignorancia, no quieren bien pa' nadie, ¿quién diría? Que el disco ya de puño, realiza un disco, no se ponga muy arisco Yo salgo en la radio, en la TV y en la prensa, no como maleante, sino como cantante, como disque Una vez cerrado fuera la N.P.A. si yo fuera, cantaba portado al estilo Michael Jordan No hay sin borda, me plazo por la borda, el negro se reporta como dijo Teogranpa Yo soy el que lo levanta de la silla sin hacer mucha trampa Papa, llegó el hip-bapa, que la manga se la saca, huiste rata, llevando a to' su gata De forma no ingrata, dame una cancha a los Jordan Retro Night Que vengo yo pateando a los gays, de punta de like, diciendo que es la que hay Clásico como el zorro, de tumpido yo me ahorro, peorro RRAF RRAF DRAF DRAF Freestyling Capture music RAC 2021 Oh Contando una vez en el DRAF 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 Cuando quieran Ahí se las dejo Yeah Gracias por ver el video.